Hola, buenos días, bueno, estamos aquí reunidos con el motivo de conmemorar el 19 de octubre el Día Internacional de Prevención contra el Cáncer de Mama, y bueno, convocamos a todas las mujeres porque principalmente el cáncer de mama se presenta en la mujer, claro que en el hombre también se presenta, pero bueno, pues más frecuencia en las mujeres, y pues la idea es fomentar en las mujeres que se cuiden, que se hagan su autoexploración de mama en las mujeres de 20 años en adelante, lo ideal es que sea desde la adolescencia para que cuando empiece a desarrollarse su cuerpo empiecen a conocerlo y hagan el hábito de que ellas se exploren y cuando ellas acumulan 20 años pues ya tengan ese hábito, ¿no? De 25 a 39 años las mujeres se tienen que hacer su exploración clínica y de 40 a 69 años su mastografía. Tenemos aquí unidades para hacer exploración de mama, prueba de papá Nicolau y toma de híbrido. Entonces esas son las actividades que tenemos y se organizó una carrera para que las mujeres participen y se den cuenta del problema que es el cáncer de mama y se hagan parte de esto y de la autocuidado de su salud. También tenemos, o el motivo de este evento, como lo dijo la doctora Elvira, es concientizar a la población, ¿no? Para eso tenemos las categorías, que es la primera categoría o la primera carrera que vamos a tener es menores de 25 años, esto fomentando la autoexploración en estas pacientes. De 25 a 39 es la segunda carrera y de 40 a 69 es la tercera. También vamos a contar con varios premios para los primeros lugares y alguna que otra rifa. También vamos a tener, como comentaba la doctora, módulos de exploración de mama, pruebas de BPH y papá Nicolau. También vamos a contar al final con una participación de Zumba y todo esto es gracias a la jurisdicción 5, gracias al DIF, gracias a la Asociación Civil de Avecan, que nos han mostrado su apoyo en todo momento y al igual que municipio, nos prestaron la locación, nos prestaron todas y nos dieron las comodidades posibles para poder llevar a cabo este evento y pues lo notamos aquí con toda la población que se dio hoy cita aquí para que pudiera darse cuenta de todo lo que estamos haciendo nosotros como sector salud por ellos.